¡Vamos a Spalmas! ¡Vamos! Soledad, nuestra querida Soledad. Ustedes siguen escuchando el fondo de la radio que está transmitiendo en estos momentos, la colifata desde el Hospital Borda, y uno de los animadores es el señor José María Cabrera. Gracias, doctor Zokolinsky. Desde que he nacido, lo he conocido, prácticamente. Y sigo siendo un puber, digamos, un niño volador de estas colifatas, radios que hacemos, porque son muchas. Mucha gente dice sobre los programas de la colifata, hacemos toda una programación, con todas las audiciones nosotros, cada sábado. Y hemos ido a varios lugares, de trascendidos fuera del país, una radio donde nos vuelve el alma de niño, nos vuelve a nosotros, esas ganas nos vuelven de poder remontar, a lo mejor, un dolor de unos muros que nos han tenido a veces apresados. Y bueno, pero siempre hay que estar cambiando y consiguiendo cosas. Ahora estamos tratando de conseguir pases para viajar. Parece que fuéramos vendedores. Pero viajaremos con los pases, así tenemos un pecito... Usted hablaba de esos muros. Sí, sí. Porque usted estuvo acá, interno. ¿Cuánto tiempo estuvo? Bueno, Sokolinsky, yo realmente la primera vez estuve en Terapia a corto plazo. Una internación donde fueron tres meses, pero pareció mucho más tiempo, porque acá no había arte, no había películas, no había radio, ni conjuntos de nada. Había una pajarera acá frente al kiosco, donde aquel que llegaba podía ver algo lindo. Después había un piano dentro de un pequeño restaurante que se llamaba Nachón, donde uno podía pedir unos huevos fritos o quizás un flan. ¿Y qué cambió ahora el borda? Y mire, ha cambiado realmente, no sé si fue la medicina que nos ha dado un empuje, no sé si fue la poesía psiquiátrica que aprendimos a construir y que salió publicada sin que seamos médicos, pero el borda ha cambiado. Por ejemplo, los árboles estaban todos secos. Ahora reverdecieron, pero eso no sé si es cuestión de la tierra o de Dios o del cielo o de quién. Buenas tardes, quiero decirles que estoy muy contento de estar con ustedes y de poder participar este ratito de la colifata, ¿no es cierto? Así que ya hace siete años que están en el aire y es un ratito nomás, ¿no? Y ahora para terminar, tu reflexión, ¿qué es la locura para vos? Yo creo que la locura es un estado de dolor muy profundo. Se puede decir que, bueno, la sociedad está loca, se puede decir que esta es una sociedad que fabrica locos, se pueden decir muchísimas cosas, pero el estado de locura es un estado de sufrimiento mental que necesita una atención y un cuidado. Quizá la respuesta no tenga que ser el encierro y los manicomios, quizá la respuesta tenga que ser modos más humanos de tratamiento, pero necesita una atención y un cuidado. Nosotros, desde la comunicación, intentamos tender un puente para la recuperación de la gente. Un aplauso muy fuerte para todos los que hacen la colifata y para todos los internos, para ustedes. Chau.